Ese fuego, ese fuego Ese fuego, ese fuego Ese fuego, ese fuego Ese fuego, ese fuego Mi gusto estoy, mi gusto estoy Llena más por tu poder Mi gusto estoy, mi gusto estoy Llena más por tu poder Mi gusto estoy, mi gusto estoy Llena más por tu poder Mi gusto estoy, mi gusto estoy Llena más por tu poder Con su poder, me estoy llenando Con su poder, me estoy sanando Con su poder, me estoy llenando Con su poder, me estoy sanando Con su poder, no estoy llenando, con su poder, no estoy sanando Con su poder, no estoy llenando, con su poder, no estoy sanando Aunque Jesús dijo ciertamente Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo Que seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra Alábaré, alábaro a la que vive Que me puede decirle Señor, yo sé que tú estás aquí Hoy podemos sentir tu presencia Ese fuego, ese fuego, está llenando, está llenando Ese fuego, ese fuego, está llenando, está llenando Ese fuego, ese fuego, está llenando, está llenando Ese fuego, ese fuego, está llenando Dipuesto estoy, dispuesto estoy, dispuesto estoy Llenando más con tu poder Dipuesto estoy, dispuesto estoy Llenando más con tu corazón Dipuesto estoy, dispuesto estoy Llenando más con tu poder Dipuesto estoy, dispuesto estoy Llenando más con tu poder Con su poder me estoy llenando Con su poder me estoy llenando Con su poder me estoy saliendo Con su poder me estoy llenando 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 Con su poder me estoy llenando